Son las diez, doce minutos. Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos a nuestro equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana. Feliz cumpleaños para Julio Martínez Pozo, que me lo había felicitado. Salud y dicha para usted y para mi hermano Benyadiel. Cumpleaños el mismo día. Y el cumpleaños de mi hermano se me olvidó. Hasta un sancocho hizo y me lo escribió y se me olvidó. Tan bien que me había caído ese sancochito. Un abrazo para mi hermano Benyadiel, el hermano pequeño. RD Elige continúa como el estudio de opinión pública más importante de República Dominicana. Y es una costumbre cada mes compartir sus resultados y generar un debate público nacional. Ustedes están viendo la reacción que ha tenido uno de los partidos grandes del sistema aquí a esta encuesta. Y así reaccionan cada sector según sus intereses, porque eso es lo que provoca cualquier encuesta de esta alta envergadura como es RD Elige. Vuelvo a tomar de RD Elige los datos invisibles que siempre se publican, pero que son invisibles, son complicados. Y como tengo la prioridad de aportar, intentar aportar lo mínimo por lo menos a la audiencia que trabaja y a los empresarios del país, algunas reflexiones que puedan ser de interés y utilidad, vuelvo a tomar de la misma RD Elige la pregunta sobre los principales problemas del país. Primero, alto costo de la vida. Segundo, violencia. Tercero, inseguridad. Cuando vamos y se le pregunta al ciudadano dominicano, no por el parque, no por la calle, no por la república, no por el partido, no por la provincia, no por la región. Primero, ese metro cuadrado de su existencia, ese círculo inmediato de su vida, que es la familia, ¿cuál es el principal problema de su familia? De usted y sus amores inmediatos, los más cercanos, sus hijos, su esposa, sus hermanos, los que viven bajo su mismo techo. ¿Cuál es la principal preocupación, la principal problemática de los técnicos de aquí, del que ven el carro, de los que están en la calle? Primera, desagregado. Alto costo de la vida. La inflación sigue impactando a toda la población de aquí y de todo el continente. Nos preocupa. A todos la inflación y reduce nuestra capacidad de hacerle frente a los diferentes gastos que tiene una población como la nuestra en un país con servicios públicos todavía en desarrollo. No están fuertes, sólidos en todas las áreas. Segunda preocupación, segundo problema, que para mí es invisible. Yo digo que debe ser invisible. Bajos salarios. Y tercero, desempleo. Recientemente apareció un estudio regional que colocaba a la República Dominicana con uno de los más bajos salarios mínimos reales del continente, de la región de América Latina. E insistimos con ese tema. Porque la inflación reduce la capacidad de compra, pero este no es nuevo, el tema de los bajos salarios. Yo siempre he estado, cuando se le pregunta al pueblo, ¿cuál es uno de los principales problemas? Bajos salarios. Pero no se toca. No se habla. No se debate. Usted se imagina que usted tenga en su casa un problema en la familia y nunca lo mencione. ¿Cómo lo va a resolver? Y vienen los dirigentes políticos aquí y hablan de todo. Y hablan de la encuesta, que fulano va a ser presidente, que... Para el ánimo que yo veo en algunas personas, deberíamos cancelar este gobierno, suspenderlo, romper la Constitución y convocar elecciones de mañana, porque ya ellos han ganado y no tiene legitimidad el actual gobierno. Pero no siquiera opinan de esto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué vamos a hacer con los salarios? Ahora hay un proceso de un pacto nacional por el salario que ha convocado el Ministerio de Trabajo y el gobierno del presidente Luis Abinader. Están los sindicatos trabajando en eso, están las patronales trabajando en esto. Y pensé que ya para esta fecha íbamos a estar un poco más avanzados. Pero parece que este tema de los bajos salarios no le importa a parte del país. Pero es lo que más le importa al pueblo dominicano, según la encuesta. Entonces, ¿cómo puede haber un divorcio permanente? Porque no hablo de este año, ni del pasado. Yo tengo muchos años dándole seguimiento a esto. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande entre lo que más le preocupa a un pueblo y lo que es prioritario para el sector político organizado? Especialmente en la oposición. ¿Para qué es la política? Para autopromoverse permanentemente o para por lo menos pensar, elaborar propuestas, impulsar proyectos que mejoren la vida de la gente, o por lo menos le den respuesta a lo que dice la gente cuando se le consulta el tema de los salarios. Yo voy a seguir insistiendo en esto. A usted que me escucha, les recuerdo que un tema sale a la encuesta y se convierte en política pública en la medida en que lo hacemos. Y no lo hacemos más importante solamente cuando nos encuestan, sino cuando lo verbalizamos en el carro, lo hablamos con la familia, lo hablamos con el dirigente político, se lo decimos quien nos va a buscar el voto. La ciudadanía se construye así. Y para que los problemas de usted y su familia sean importantes, usted tiene que verbalizarlos, expresarlos y exigir que la política responda a sus problemas y no a los problemas de los políticos. Porque eso es lo que nos tiene a nosotros. Como un país súper avanzado y moderno en la forma, en el centro de la ciudad, con esto de toda la casa, pero muy atrasado en el desarrollo del aparato político y de la respuesta a necesidades básicas que están estancadas hace décadas. Recordando que somos el país que más crece y los salarios de nosotros, mínimos reales, tienen un poder adquisitivo del de hace menor que el de la década de los 70. Por otro lado, quiero compartir este, creo que está por ahí el video, ponme el video, por favor, de compartir el tema de los espacios públicos. Miren, eso es una empresa, un negocio muy bonito, que tiene una boutique en Santo Domingo Este. No es nuevo este caso. Eso es el centro, el mismo centro de San Vicente de Paura, está llena de flores, la avenida, la limpian todos los días, flores de muchos colores, trinitarias. Es un lujo, desde el Parque del Este hasta la carretera media, ya es un lujo andar, cierto, Denisa, es un lujo andar esa carretera, esa acá, la San Vicente. Un lujo totalmente, especialmente en la mañana. A mí me encanta andar ese recorrido, porque son muchos obreros que se dedican a limpiarla y se va a pintar para ponerla más bonita todavía. Pero a alguien se le ha ocurrido la idea de poner su letrero en la misma piedra de la estructura de la avenida donde hay más flujo de vehículos. Un abuso totalmente. ¿Cómo fue? Y no un letrero, miren el letrero ahí. ¿Y no pidió permiso a la yo también? No, porque mira, es un letrero, una pintura encima de la pared. Pero digo, no puede hacerlo. No es que no puede hacerlo, pero además ponen su teléfono para que tú lo contactes, no hay condidos que lo hacen, es a la clara. ¿Pero de qué local tiene? Miren, 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 miren. ¿Una boutique? Ah, una boutique. Dos boutiques, por ejemplo, pero tienen inundado el municipio entero, hay que estar borrándoselo a cada rato. Pero sometanlo. Se va a someter a la justicia. Justicia. A la justicia. Sí. No, en los sectores más informales es difícil controlar esto, pero en el centro de una ciudad que tú estás sembrando flores, que la tienes con cientos, ya hay cientos de plantas de flores ahí, bellísimo, un espectáculo en la mañana. Entonces, en negociantes que ven esto, y a propósito, le pintan un letrero encima, afectando el trabajo de rescate del espacio público. Esto es un abuso. ¿Pero por qué digo esto? Pongo este que es tan bonito para ponerle otra referencia de un caso que está pasando en Santo Domingo Este. Una sola empresa, para que ustedes sepan, estas cosas no se ven ni se valoran, ni pretendo que se valoren del todo. Eso se verá a la posteridad y se ve con el tiempo. Miren, en Santo Domingo Este, una sola empresa, a una sola empresa de Santo Domingo Este, de colocación de vallas, se le han desmontado más de 100 vallas instaladas sin permiso en la acera y hasta encima de la gente. Más de 100 vallas. Esa empresa sometió al ayuntamiento, a la justicia, y ha perdido dos veces en la justicia. Se acerca la campaña y esa empresa, atento a ella, y a alianzas o amigos que debe tener en algún sector, ha instalado vallas ilegales hasta en el frente del ayuntamiento. Lo mismo que esta que pasó aquí. Entonces, no sé dónde han sacado el valor para este tema, pero lamentablemente también se le va a desmontar. Este quizá no sea un tema prioritario para todo el mundo, pero una ciudad no se organiza colocando vallas en todas partes y a lo loco. Esa rabalización lo que hace es que les resta valor al mismo entorno y lo ponen más feo, contrario al trabajo que se está haciendo de sembrar flores. Entonces, para que la gente sepa, el ayuntamiento va a seguir desmontando las vallas ilegales, no importa quién sea el padrino de las vallas. No se le ha puesto a la mano temas políticos electorales que le toca al Ajunto y llegará su momento. Pero no puede ser que porque alguien sea amigo de fulano o sultano, va a inundar como se inundaba. Hacer negocios. No se puede hacer negocios con el alcalde Manuel Jiménez para que le coja cuarto para permitirle una valla. Eso no existe. Tienen que metérselo en la cabeza. No existe. Usted no puede al ayuntamiento buscar que el alcalde o el ayuntamiento haga negocios con usted y le permite una ilegalidad. No se lo van a permitir. Es jodón el alcalde. Muy jodón. Y por más que le van a quitar puntos en la campaña, que lo van a golpear con aquellos cuantos, con temas políticos, el alcalde tiene que conocerlo y lo conocen más que yo. Entonces, detengan eso, ese desafío permanente a la autoridad. A esa sola empresa le han quitado cien, pero son más de dos mil vallas que se han desmontado y se van a desmontar cientos de más. Para que lo sepan. Y no es una amenaza. Es un deber. Quería compartir eso. Y por último, no me había referido al tema de Pedernales y a los hoteles que comenzaron los Picazos para la construcción de dos hoteles en Pedernales por parte del presidente Luis Abinader y el proyecto de desarrollo de Pedernales. Yo estoy contento. Muy contento con eso. Soy un defensor y promotor del medio ambiente. Y ahora estoy hasta estudiando el tema del medio ambiente en República Dominicana. Me voy a dedicar de aquí a julio o agosto de este año a documentarme más con el tema del medio ambiente para hablar con más propiedad. Y conozco Pedernales. No creo en la protección del medio ambiente sin el desarrollo social y de la gente que vive en el entorno del medio ambiente. He visto la pobreza en el sur, la he visto, les va a decir una cosa terrible y en Pedernales más terrible, terrible la miseria que se vive. Estoy de acuerdo con que se desarrolle Pedernales. Pero ojalá, hago este señalamiento, ojalá que el entorno del presidente y tenemos un gran ministro del medio ambiente hagamos el foro que más se pueda porque con este país es muy complicado y la gente es muy agresiva para que no se nos convierta esa área en la que se nos ha convertido parte del este. Porque son como centros de desarrollo muy importantes pero en el entorno, el entorno estaba arrabalizado, sin orden, con desorden. No estoy en contra de la hotelería en el este que es una gran fuente de ingresos. Pero podemos hacerlo todavía un poco mejor, armonizar mejor. El desarrollo económico y turístico con todo el entorno natural y el desarrollo social no puede ser que tú tengas un centro de lujo en un lado y al lado un barrio marginal. Como que no me da desarrollo social. Pero también, nada más se hablan de los fideicomisos. Hay que hablar de si existen litio empedernales en la zona. Todo, todo lo que se pueda. Hay que ir más allá. Yo hablé ayer con el senador Iván Silva, que es de Romana, del PRM. Y hay unos estudios sobre tierras raras. Y hay unos estudios sobre el litio en toda la zona. Lo que hago la observación es para que hagamos un esfuerzo para que no nos pase lo que nos pasó en el este, que faltó mucho Estado. Y se han dado cosas de desarrollo que quizás no son las mejores y quizás de manera preventiva en pedernales podemos hacer un desarrollo más armonioso con lo social y con lo medioambiental. Muy bien. Bien. La cantidad... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!